Vamos a la banda de los magníficos de la cumbia que nos acompaña, claro que si todos los magníficos Si señor Muy bien, continuamos adelante en este programa tenemos otro tema sabroso Para usted Vamos, vamos, vamos California Pásate de sabor Vámonos, un tema sabroso se llama Siritula hoy Vamos, vamos Cumbia de los serbios California Grupo California Pásate de sabor Sabor Bien el sabor Y ahora sí Bien el ritmo Felicidades rojas Ayoy Y así Y así Ya no se acompaña Échale Traficando y tumbando Familia Rifando mugre Representando Gracias a Miki Ogana, Samana, Pelo, Mula Chocorrol Y el Junior, el Chucky Masacre Y el Rancito Grande Ya se apagó Échale Todo el mugre de Leifun Hasta Brick La maldita mugre Ya presente El Buganas Miki Peces Ocureñas Cuerpo, Lonquito, Namara El Grande y el Abuelo Y el Panda y el Chica El Ganchito Alguien te está llamando Camilán Y el Chaclas Cuero, Cuervo Chiquilín El Buganas El Pioquito y el Jogging Paguelas Alex Todo el mugre de Frigol Makewood Huilulco Huilotepec En Grandes Échale Todo el barrio Ruykin Échale Bien del Ganchito Bonito Échale Saludos para Sonido Mayen Y sus chicas Mayen Marilum, Gloria Jelsi, Celsi Vamos, Chiquilín Atene un Black Green Masacre Sin olvidar A mi amorcito Echel Vázquez Y ese Manuel Échale Sabroso Cumbia de los Servios Échale Entre subidas y vagadas Llegarán sus padres Maldita mugre Gran familia Rocky, Chocorrol El Mule, el Chamanquito Flaco, Tava Y el Jogging Y el Tamara Ese Güero Ese Güero y el Mango Paguelas Ay Ese Miki y el Yoni Mugre y mugre y más mugre El Junior De Frigo el Barrio Toda la mugre ya presente Maldita mugre Papel de aluminio Papel de estranza La mugre Cinco de mayo Y que tranza Rocky, Mulo, Necio Mexicano El Junior Chamaquito, Chocorrol Y el Flaco Allá en la prisión Lo dice el Necio Échale Se baila sabroso Lo sospechó desde un principio Rimo, Rimo Bernardo Moreno Son un cañaveral Inocinomables del sabor Échale Dice Toda la mugre La familia mexicana hoy La Reyes Flores Sonido de Imani Échale Maldito De Rio Brunswick Vengo donde vengo Siempre la maldita mugre Siempre represento El Semula y el Mickey Bucanas Raca, Chocorrol El Gavilán Mexicano Bueno Conejo Inencio Alex Bien Chamaquito Junior Rocky, Travieso y Pulga Un éxito más Del Interno Échale Rojas, Rojas, Rojas Que suena bonito Que suena bonito Échale Ahí tenemos la barra Últ